There was an idea Así que si queréis saberlo todo simplemente quedaos a ver el vídeo y suscribiros para mucho más Vídeos de noticias de Marvel todos los domingos y más contenido los miércoles Dicho esto, sin nada más que añadir, comenzamos La productora ejecutiva Melissa Rosenberg, quien creó Jessica Jones en las temporadas que tenemos hasta el momento, la primera y la segunda Ha abandonado Netflix y en definitiva pues este proyecto para dedicarse a otros nuevos, más concretamente en Warner Bros. TV Ya que al parecer se han hecho con ella ofreciéndole un acuerdo de 8 cifras y para varios años, o sea, una gran cantidad De imágenes tenemos estas nuevas del set de la segunda temporada de The Punisher y otra filtrada de Dark Devil En esta podemos ver a Matt Murdock utilizando el traje clásico, el primero que llevó la primera temporada Y junto a todo esto, otra persona que parece ser un impostor llevando el traje oficial de Dark Devil Así que esto me ha resultado muy interesante, se puede tratar de Bullseye, personaje que va a aparecer de una forma confirmada ya en esta tercera temporada Pero también hay otra teoría que es la que subí en el vídeo anterior, en la que explico cómo podría tratarse de Danny Rand Es decir, Iron Fist, y cómo puede ocupar el puesto de Dark Devil y cómo se puede ir desarrollando esta historia Pero bueno, todo eso, como ya os he comentado, lo digo en el vídeo anterior, que tenéis arriba en las tarjetas Y bueno, hablando de Iron Fist, pasamos a esta serie y sale una imagen promocional centrada en Typhoid Mary Mientras tanto, el actor James Chen podría ser el personaje Sam Chung en esta segunda temporada ¿Por qué ha salido todo esto? Porque el escritor de los cómics de Dark Devil, Charles Soule, ha revelado por su cuenta de Twitter Que tendremos a este personaje, quien se le conoce más por Blindspot Para los que no lo sepáis, este personaje es un excelente gimnasta que desarrolla un traje de invisibilidad Con el que proteger las calles de Chinatown, como el personaje que os acabo de comentar, Blindspot Además, a sabiendas de su necesidad de más práctica, recurrió a Dark Devil para entrenar Así que bueno, toda esta relación con Dark Devil puede aumentar las posibilidades de que se cumpla esta teoría Que comento en el vídeo anterior Por último, para terminar con la sección de series de televisión El showrunner de esta serie, Raven Metzner, y el protagonista que interpreta a Danny Rand, Finn Jones Hablan sobre los cambios en la acción y en el personaje de Danny Rand Esto debido a que, bueno, parte de bastantes críticas hacia la primera temporada fue las escenas de lucha Ya que no eran como muy reales Aquí se ha confirmado que Finn Jones ha tenido meses de preparación para pulir sus habilidades en la lucha Y no solamente en las peleas, sino también en las diversas acrobacias Así que ha sido una experiencia para él muy poderosa Después de esto, que ya es lo último, tenemos confirmado que está en las calles haciendo de vigilante Protegiendo Nueva York y a la vez se ha mudado con su novia a Colleen Ryan Reynolds, es decir, Deadpool quiere a Hugh Jackman en X-Force, la tercera entrega de Deadpool Aunque no sea como Wolverine La verdad es que estaría bastante interesante y gracioso verlo a modo de cameo Y más con alguien como es Ryan Reynolds, que ya sabemos lo gracioso que es Y las bromas que se gastan en sus películas de Deadpool Pero bueno, ahora os hago yo esta pregunta ¿Cómo os molaría verle más? ¿Como Wolverine en el universo de Deadpool o como un cameo gracioso? Y hablando de esta tercera película, X-Force Se está rumoreando bastante David Leitch como director Y sí, fue el que dirigió la secuela Entramos al universo de Sony Pictures El actor Ron Sifas-Jones se une al reparto de Venom Además ha confirmado que Tom Hardy, actor que interpreta a Eddie Brock en esta película Ha firmado para dos más Es decir, que se está rumoreando muy fuertemente de que esto sea una trilogía No sé vosotros, dejádmelo abajo en los comentarios Pero a mí me mola esta idea de una trilogía Con todos los villanos que tiene Venom, los simpiontes e incluso Carnage Pues podría estar bastante bien Incluso el director, Ruben Fleischer Al preguntarle si realmente Woody Harrelson interpretará a Carnage Como dicen algunos rumores Respondió que será muy divertido para los fans Ir a ver la película y verlo por sí mismos A todo esto añadimos que está muy entusiasmado por la secuela Y también dijo que ver a She-Venom sería como un sueño hecho realidad Y recordad que en esta película aparecerá el personaje Ann William Quien en los cómics exactamente es She-Venom Seguimos con algunos datos interesantes también de esta película Como por ejemplo, que le animó a Tom Hardy a interpretar el papel de Eddie Brock, de Venom Y fue la misma idea de tener personalidades múltiples Que es algo bastante interesante Incluso se compara toda esta relación entre Venom y Eddie Brock Como Jekyll y Mr. Hyde Alegando que Eddie Brock es el verdadero Hyde Pasamos de esto ya a Marvel Studios Principalmente Spider-Man Far From Home Tenemos una nueva imagen del set de rodaje Y confirma el regreso de un personaje Y ese es Roger Harrington Para los que no lo sepáis En Spider-Man Homecoming Este es el personaje que lleva a los alumnos Para el decadón académico, etcétera Josh Whedon La persona que dirigió la primera y segunda entrega de Los Vengadores Ha destacado de Marvel Studios La libertad que dan a sus creativos Para que hagan sus películas sin injerencias externas Queriendo que cada uno de ellos Pues aporten su propio estilo a la película Y así lo hagan como más de ellos Más personal Y bueno, esto ya lo sabemos bastante Con las películas de Los Hermanos Ruso Con James Gunn Con Los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo Bueno, pasando a Thor Chris Hemsworth Actor que interpreta a este personaje Ha valorado las dos primeras películas Y dijo que la primera estaba bien Es bastante buena A mí me gustan bastante Pero la segunda el propio actor Ha dicho que es un poco meh Y bueno, la verdad Lo único que se podría destacar ahí Es la primera mención Como tal A las gemas del infinito La aparición de una de ellas Que es el éter La gema de la realidad Y las escenas de Loki Y sobre todo la final Cuando Loki sustituye a Odín Esa segunda falsa muerte Y demás Arte conceptual de Rona Descartado Para la primera entrega De Guardians de la Galaxia La verdad es que a mí Me hubiese gustado bastante Ver esta versión No lo sé Se le ve como más imponente, ¿no? Quieren que la cinta de Ryan Coogler Es decir, Black Panther Esté entre las diez nominadas Al Oscar a Mejor Película Y la verdad es que tiene toda la pinta Ya que se habló muchísimo de ella Gustó a mucha gente Y ha sido algo muy importante Que ha sucedido este año Bueno, yo lo único que digo Es que si esta es nominada A Mejor Película Que también lo esté Infinity War Solo digo, ¿eh? Solo digo Ant-Man and the Wasp Abre en China Con casi 1,5 millones de dólares Y bueno Veremos si se cumple Esa estimación De los 65 millones A todo esto Los protagonistas De esta película Los actores Paul Rudd Y Evangelii Lili Han revelado Los superhéroes Con quienes formarían Su propio equipo Por un lado Evangelii Lili Ha mencionado A Viuda Negra Le gustaría bastante E incluso a Mantis Y luego Paul Rudd Habla de Spider-Man Ya que así Tendrían avispas Hormigas Y arañas Para terminar ya Con esta película Tenemos una imagen Con la carátula De la edición 4K Y Blu-Ray Hombre Sin duda Algo que tiene que estar En mi habitación Si o si Ojo con esto Porque es una noticia Muy impactante Marvel Studios Se habría reunido Con Taika Waititi Director de Thor Ragnarok Para discutir Otro proyecto Y se dice Que puede ser La tercera entrega De Guardianes De la Galaxia Ya que Disney Ha suspendido La fecha prevista De inicio de producción Es decir Que se ha suspendido Hasta nueva orden No De momento No están trabajando En ella Para tener más miedo Desde THR Informan Que Disney Ha liberado De sus funciones Al equipo Que estaba trabajando En la preproducción De la película Lo que han dicho Exactamente Es que han sido Despedidos Y son libres De buscar Un nuevo trabajo Esto a todos Los que formaban Parte de la preproducción Y es que a los integrantes Del reparto También les han dicho Casi lo mismo Que son libres Para buscar un nuevo trabajo Pero a ver No están despedidos Ni nada por el estilo Básicamente porque Ellos son los guardianes No les pueden despedir Así como así Tienen su contrato Sus películas Y es decir Es que son los personajes No pueden de repente Así de pum Desaparecer y ya Si no hubiesen cancelado La película totalmente Y ya está No la hubiesen puesto en espera Lo que sí me parece Muy impactante Es que hayan despedido A todos los trabajadores De la preproducción Eso Me ha quedado Loco A mí sinceramente No me mola No me mola nada Esta situación Me imagino que a nadie Le está gustando esto Pero bueno Veremos lo que hace Disney Es una de las películas Una de las sagas Que más dinero da Sin duda A Marvel Studios Muchísimas personas Yo me incluyo Le hemos cogido muchísimo cariño A los personajes De Guardianes de la Galaxia Así que a ver Cómo acaba Todo esto Y tampoco me convence Eso de Taika Waititi ¿Vale? Aunque en mi opinión Tampoco puedo hacerlo tan mal Como en Thor Ragnarok Básicamente porque bueno Se lleva bien con James Gunn Han estado hablando Ellos estaban organizando El lado cósmico De Marvel Studios A partir de la fase 3 En adelante Así que bueno Algunas ideas Sí que puede tener Mientras os dejo Estas partes De cómo se hizo Infinity War Los efectos especiales Que es algo Que me parece de verdad Muy bueno Interesante Os voy a hablar De una de las escenas finales De Infinity War Que iba a ser Otra exactamente Pero al final Fue descartada Y es la escena Y es la escena En la que Thanos Está dentro De la gema del alma Hablando con Gamora Nada más Charcar los dedos Y el caso Es que esta escena Iba a ser mucho más oscura Se puede ver exactamente En todos estos vídeos Del cómo se hizo Detrás de las cámaras Etcétera Y es que el suelo Iba a ser principalmente De sangre La sangre De todas las personas Todas las víctimas De Thanos ¿Os hubiese gustado A vosotros Ver esta escena En el cine? La verdad es que Es un poco fuerte Pero mola Usaré la gema de la mente Para obligarte A darme un saludo Un saludo Para Joshua Castilla Y otro para Ariel Para estar más saludable Pues bueno Ahora dejadme abajo En los comentarios Porque queréis recibir Un saludo En el próximo vídeo Como siempre está aquí llegado Si os ha gustado Dadle a like Y apoyadlo Que eso siempre Se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Para que los vídeos Lleguen a muchas más personas Y así siga creciendo Cada vez más el canal Suscribiros Activa las notificaciones Y seguidme en mis redes sociales Para mucho más Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!